y ya arrancamos con toda, bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse, sé que estamos en una sala diferente a la que solemos conectarnos, pero nada, lo importante es que nos podamos ver por acá. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar, hoy con la chaqueta que no se alcanza a ver. Y hoy pues tenemos varias cositas, ¿no? Para empezar, ya terminamos esta semana nuestra lectura de la obra de Will Eisner, Contrato con Dios. Hoy vamos a discutir este cuarto episodio de esta novela que me pareció realmente impresionante y pues eso es lo que quiero que discutamos el día de hoy. También vamos a darle el cierre a la obra, ¿no? Como intentar concluir todo lo que hablamos en estas cuatro sesiones, que en retrospectiva parece muy poco para todo lo que uno puede decir de la obra y creo que de hecho pues todo lo que dijimos puede llegar a quedar corto con todo lo que puede sacársele a esta obra que realmente es como marca un antes y un después, según lo que nos comentaba el profe Leonardo hace ocho días. Pero antes de todo esto, tenemos que hablar de un par de cositas. Voy a intentar sacarlas muy rápidamente para poder estar todos de acuerdo en lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones. Lo primero, nuestro cronograma. Ya esta semana, la primera semana de marzo, como se dan cuenta, vamos muy al día. Ya llegamos con nuestra cuarta lectura de Contrato con Dios, es decir, terminamos la obra acá. La próxima semana, según nuestro cronograma, vamos a tener la primera lectura de el manga que elegimos, que es All You Need Is Kill. También ya está en el drive que nosotros tenemos con las obras. Voy a intentar, voy a hacer lo posible para acompañar la lectura en voz alta como veníamos haciendo. Sé que estas dos últimas semanas no tuvimos lectura en voz alta, pero pues voy a intentar de la mejor forma, pues, hacer esta lectura en voz alta del manga. Aunque yo considero que una de las mejores cosas es de la lectura de este tipo de materiales, pues, los sonidos, las voces que uno puede imaginarse, ¿no? Entonces, la próxima semana iniciamos con All You Need Is Kill, el manga. Tendríamos que también elegir más o menos hasta dónde avanzamos. Eso lo podemos ir discutiendo en la semana, ¿vale? También para que la próxima sesión no perdamos, bueno, perdamos entre comillas, o mejor, para que aprovechemos mejor el tiempo la próxima sesión, en el transcurso de la semana voy a estar compartiendo con ustedes por el grupo de WhatsApp unas... Hola, buenas noches, bienvenida. Voy a estar compartiendo con ustedes unos videos sobre cómo leer manga y un poco de la historia del manga. Y también algún dato, algunos datos sobre los autores. Con eso, pues, siempre sabemos que nuestra primera sesión de todas las lecturas es discutir un poco la vida del autor, conocerlo un poco, pero para que podamos avanzar en esta discusión, digamos, en la discusión en sí del material, pues, quiero compartir con ustedes esto de forma previa. Entonces, estaré compartiendo con ustedes estos videos por WhatsApp, videos sobre cómo se lee el manga, porque, pues, vamos a ver que tiene un sentido de lectura diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, sí es importante que quienes no se han acercado al manga, pues, vean estos videos para que no vayan a tener ningún tipo, digamos, de inconveniente al momento de leer. No se vayan a confundir. Y asimismo, ya la próxima sesión, pues, ya sabemos quién es el autor, ya sabemos un poco más del contexto y podemos entrar directamente a la discusión de la obra. Eso creo que era lo que quería discutir, comentarles. También aquí en el cronograma quería recordarles, pues, esta propuesta que tengo de que ustedes hagan la última sesión, ¿no? Como que la cierre, el cierre del semestre sea una actividad que ustedes propongan, puede ser un juego o puede ser una exposición, no sé. Digamos que esto tampoco es obligatorio. Como les decía yo en el semestre pasado, si nadie se presenta con nada, pues, la actividad la hago yo normalmente, ¿listo? Entonces, aunque sería muy bueno que ustedes como que se apoderaran del club de lectura esa última sesión. Y como última cuestión, después de la próxima semana, es decir, la tercera semana de marzo, vamos a tener una actividad de intermedia porque para ese momento los estudiantes están en cortes, están en parciales. Entonces, para no, digamos, acumularles más lecturas y más trabajo a estos estudiantes, a nuestros estudiantes, pues, la tercera semana de marzo tendremos una actividad intermedia que no tiene que ver con la lectura ni del manga, ni del cómic, ni de nada, sino simplemente una actividad que yo les propongo en esa horita durante esta semana. ¿Listo? Eso era lo que quería comentarles. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, antes de que arranquemos. Oh, vamos bien. ¿Todo ok? Todo ok. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, arranquemos de una vez con nuestra sesión de la noche de hoy. Teníamos la última lectura de esta obra de Will Eisner que es contra Kukalain o Kukalain. No sé, pues, estuve mirando como la pronunciación, pero la que más me convenció un poco fue como Kukalain. Y así lo voy a pronunciar. A no ser que alguien aquí sepa cómo se pronuncia y me corrija. Si no, pues, quedemos en ese concepto común. Kukalain, ¿no? Pero, importante, esta obra fue como, no, a mí parece, de pronto ustedes tengan un concepto diferente. Al estar en el cierre, hacer esa última historia, parece que fue como el clímax, ¿no? Y como que ensancha el espacio y ensancha el lugar de la narración. Y, pues, no se expande las posibilidades con la cantidad de personajes y de tramas. Hasta ahora solamente veníamos como, estábamos acostumbrados un poco a ver pocos personajes y a ver como una sola línea argumental. Pero, en esta historia nos encontramos con un par de historias y ya vemos más personajes y, bueno, digamos que la cosa parece un poco más compleja en una primera lectura. Pero ya veremos con Theo, que ya veamos que, en realidad, tiene mucho sentido esta historia que nos está contando, pues, Will Eisner, que es un narrador magnífico. Entonces, me gustaría empezar escuchándolos. Como, ¿qué les pareció esta semana la obra? ¿Qué pueden decirme? Me gustaría saber como, ¿qué opinan de este cierre? Este cierre que puede parecer confuso o, al contrario, puede que ustedes tengan muy en claro que está ocurriendo. Me gustaría escucharlos antes, pues, de lanzarme con la propuesta que traigo. Nadie, todo el mundo callado. Anden, cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué les pareció? Sí, el profe aquí nos dice por el chat que es más compleja leer, ¿no? Es más exigente. Completamente de acuerdo. Probablemente por esta ampliación, lo que yo estaba comentando, ¿no? Ya parece un poco como enrevesada, ¿no? Mezcla las cosas. Sí, eso también yo concuerdo con el profe. Juan Diego, levantaste la mano adelante. Pues, a mí me pareció, pues, además de compleja, o sea, sí, fue muy diferente. Tal vez por lo que tú dijiste que es la historia de cierre. Al principio me pareció como muy caótica. Cuando estaban diciendo, no, que ya es hora de vacaciones, ya nos vamos, yo decía, se irán a un pueblo, se irán a un lugar de veraneo o algo así, y al final resultó siendo como una cabaña hostal, ¿no? O sea, el Cucalein es como una cabaña hostal donde se queda a varia gente, y la mayoría, llama la atención, se centra porque presenta muchos personajes, ¿no? Presenta que la familia de clase baja promedio, presenta la secretaria, el contador de pieles, pero se enfocan los dos últimos. Además de que presenta más personajes, se enfocan esos dos, y en que ellos dos van allá porque tienen idea de que allá es un lugar donde va la gente con clase, y se quieren conseguir a alguien, se quieren, eso, quieren ser mantenidos, se quieren conseguir a alguien rico para estar de mantenidos, los dos. Yo creo que la moraleja de la historia iba a ser, yo al principio creí que la moraleja de la historia iba a ser, no, claro, entonces se van a encontrar, esos dos que tienen el mismo objetivo, se van a dar cuenta de que ambos están igual de pobres, pero que se van a dar cuenta tarde, cuando ya estuvieran casados o algo así, y la historia resultó como mostrando que al final cumplieron su cometido, tal vez no como ellos hubieran querido al principio, pero la secretaria se quedó con un médico y el de pieles, y el contador de pieles se quedó con una señora que la familia tiene, está en la industria de pieles, algo así es. Pues yo creí que como que la historia iba a enseñar una lección. Juan Diego, no te estoy entendiendo, esto último se entrecortó, el resto lo escuché hasta que esperabas que diera una lección, no sé si quieres intentar repetirlo porque se entrecortó un poco. No te escuchamos Juan Diego, no te escuchamos Juan Diego, si quieres intentar, no sé, solucionar los inconvenientes que tengas, y o escribirnos por el chat, ¿vale? Bueno, me gusta como Juan Diego expresa la situación. Es interesante este anhelo que él expresa como de quería que se aprendiera algo, ¿no? De pronto estamos acostumbrados a ver que las personas malas, entre comillas, reciban una lección. Y si algo tuvo Eisner, digamos, como mucho cuidado Eisner en esta novela gráfica, siento yo, es que no deja lecciones. Él no buscaba eso, probablemente, ¿no? Él quería contar algo. No sé que si realmente buscaba una lección o algo edificador, ¿no? Eso me parece chévere. O sea, ese sentimiento de Juan Diego me gusta porque yo también lo tuve, pero no sé si realmente hubiéramos podido esperar eso de Eisner. Rafael Leonardo, adelante. Buenas noches. No, es como una acotación un poco al margen. Eisner, recuerden que esto lo escribió en 1900 o lo publicaron en el 1978, ¿sí? Eisner había sido como un empleado del gobierno de Estados Unidos para dibujar historietas durante la Segunda Guerra Mundial y en Corea, para enseñar a manejar armas y explosivos. Entonces, me imagino que también tenía como unas contradicciones éticas. Entonces, él no sentaba cátedra sobre comportamientos éticos ni nada de eso. Hubo una anécdota del mismo autor. Cuando iba a morir, le pidió a su esposa que no hiciera ningún tipo de rito, ¿sí? Porque, pues, si uno mira que el tipo es de origen judío y todo lo que analizamos en la primera. Pero él insistió mucho en que no hiciera ningún rito porque en últimas, por experiencias de vida, como que él ya no creía en nada. Entonces, es importante también tener en cuenta que él no está tratando de plantear ningún tipo de encrucijada moral ni nada de eso. Está mostrando la realidad cruda y, bueno, aquí la muestra en café, ¿no? En sepia. Pero es la realidad, ¿sí? Sí, sí, eso es justo, digamos, comparto esta opinión con el profe. Así como, o sea, yo estoy como en el punto medio, entre el profe, digamos, entre el punto del profe y el punto de Juan Pablo. En el punto del profe en el que yo soy consciente de esto que él, de lo que nos acaba de decir el profesor Leonardo. En el sentido de que yo sé que no me quiere dar una lección, de que ese no es el objetivo, es una ración. Pero comparto con Juan Diego esta, esta, casi como esta necesidad de que aprendan una lección, ¿no? Es muy contradictorio y esto también es una de las cosas que me parece más chévere de esto. Es que despierta cosas contradictorias en el lector. Me parece muy, muy chévere. Vamos a ver aquí el chat. Sí, Cindy nos dice, es bien fuerte y explícita. Estoy de acuerdo. Y por aquí veo una mano levantada. Connie, adelante, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues a mí me pareció súper impresionante que pues haya sido escrita hace tanto tiempo y tenga tanto parecido a la realidad. Porque pues se supone que todo el mundo, no sé, pues de pronto era pobre o tenía dificultades para conseguir trabajo. Pero pues resulta que todo eso es porque pues también ahorran todo un tiempo para viajar y bueno, para unas cosas que de pronto no son importantes. Y pues hoy en día, digamos, poniéndolo en contexto con la pandemia, pues se supone que durante todo ese tiempo, pues que la gente no tenía que comer y eso. Pero llegó diciembre y mejor dicho, esas tiendas llenas, eso no importaba virus, no importaba nada. Pero como era verano, pero como era diciembre, entonces eso compré regalos, compré cosas, eso hubo de todo. Entonces, pues tiene mucho que ver igual, la gente sigue como con apariencias, la gente sigue mintiendo sobre sí misma para, para pues, no sé, de pronto conseguir lo que quiere, conseguir el amor de otra persona o conseguir un trabajo. Siempre pues la gente está como mintiendo para conseguir eso que quiere y eso viene ya desde hace mucho tiempo. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino todas las personas de la historieta, todos los que, los que viven ahí en el tenement, pues tienen eso. Digamos, digamos, las historias que veíamos anteriores, el trago, cosas así, pero entonces están bien por eso. De pronto uno se pone donde quiere estar y pues ellos quieren estar ahí porque pues viven así, viven súper mal, viven, mejor dicho, como en pecados. Pues yo no sé, es como, es como Sodoma y Gomorra, ese tenement, no sé, hay de todo y resultan, pues en un verano, yo cuando yo los vi que viajando y eso, y yo dije, uy, pero no se supone que ellos no tenían nada y que se rebuscaban. Entonces, así mismo pasa hoy en día. Me gusta esto que dice Connie, porque muestra todo el panorama, ¿no? Me gusta porque también está intentando como justamente unir el contexto y unir todas las historias, ver como esta linealidad y tratar de dibujar el panorama general, que es justamente lo que quiero que hagamos esta noche. Y me gusta también ese análisis, o sea, me parece muy interesante esta analogía, esta comparación que está haciendo Connie entre la narración y el 2019, digamos, ¿no? Estas situaciones que parecen, no sé, impredecibles o increíbles o ambas cosas y pasan. Entonces, es muy interesante, me gusta también, porque Connie está haciendo este ejercicio que para mí es muy valioso en la lectura y es trasponer lo que estamos leyendo a nuestra realidad y ver cómo podemos leer nuestra propia realidad a través de la lectura, pues, que estamos haciendo. Entonces, me gustó muchísimo tu comentario, Penny, muchas gracias. Juan Diego, adelante, tienes la mano arriba. Sí, quería como para complementar lo que estaba diciendo la compañera, que por ejemplo, ¿quién no ha conocido una familia igualita a la que plantea el autor en la historia? La esposa que se anda quejando, que por qué sí, que por qué no, el esposo que trabaja, llega cansado y recibe cantaleta, entonces tiene su moza, la moza le anda diciendo que para cuándo va a dejar a la esposa, entonces el esposo dice que no, que me toca pensar en los niños. La esposa también anda diciendo que toca pensar en los niños, aunque yo sé que se tiene moza, y los niños que hay, que no saben, no saben nada de la vida, incluso pobrecito, es niño de 15 años, porque tuvo una, eso prácticamente tuvo una experiencia, no sé si es traumática, pero sí muy fuerte, y lo dejaron ahí como sin saber qué pensar de la vida. Y esa última viñeta dice eso, ¿no? Él, de todo lo que vivió en esa cabaña, y no sabe qué hacer. Y la mamá ya le anda diciendo cantaleta, de que usted tiene que ser el hombre de la casa, así que trabaje, y no sé. ¿Quién no ha conocido una familia así, unos vecinos así? O sea, estas historias de verdad reflejan mucho de la realidad que nosotros vivimos día a día. Sí, no, yo aquí mientras escuchaba Juan Diego pensaba en todas esas historias, inclusive parece, no sé, un caso muy colombiano, ¿no? Ahora lo vemos que es como, no sé si se pueda decir que es un caso del mundo, pero aplica como muy bien a nuestro contexto. Es, no sé, es muy interesante esa capacidad que tuvo Eisner de plasmar esa realidad que parece imperecedera, que no pasa, que es como constante a todas las épocas. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, digamos que con esto es una muy buena base para que empecemos con la propuesta que les traigo el día de hoy. Entonces, ¿mi propuesta cuál es? Toda buena historia tiene tres partes, ¿no? Tiene un inicio, donde se nos presentan algunos personajes, donde se nos presenta alguna situación. Tiene un nudo, donde todos estos personajes que se nos fueron presentados se empiezan a intrincar en las realidades que se les están presentando. Y tiene un final, donde vemos la transformación de estos personajes. Entonces, vamos a intentar mirar cuál fue ese principio, ese nudo y ese desenlace, viendo directamente el cómic. Y vamos a ir viendo como por partes, ¿listo? Entonces, vamos a intentar hacerlo muy rápido para que podamos avanzar. Entonces, aquí como ven, les estoy presentando el cómic. Perdón, la novela gráfica. Yo voy a ir avanzando y vamos a ir mirando rápidamente como hasta aquí va el inicio, ¿listo? Y a la vez vamos a ir mirando ciertos detalles que me parecen importantes para poder, digamos, entrar al misterio que nos propone Will Eisner en este relato que es Cucable. Entonces, bueno, aquí empezamos, ¿no? Me gusta un hecho que, digamos, casi no mencionamos en las otras discusiones, pero que está constante y que está presente en todos los episodios de esta novela gráfica, es la voz del narrador. La voz del narrador nos introduce la situación, nos explica un par de cosas y al final siempre normalmente aparece como para darnos alguna conclusión o una frase como para cerrar el episodio. Y no vemos que tenga realmente como un juicio de valor que no esté diciendo esto es bueno o esto es malo. Solamente en contadas, en partes, coincidero yo. Entonces, vamos a ver aquí, iniciamos con la voz del narrador diciendo, ¿no? Cuando por fin el invierno aflojó su garra, interrumpió el verano y la vida fluyó desde dentro de las casas a la calle. La nueva libertad de movimiento procuró al estilo de vida de los inquilinos una cadencia diferente. La comunicación entre los inquilinos adquirió mayor soltura. Surgió una nueva condición social, la de los veraneantes. Entonces, aquí vemos, ¿no? La conversación entre las dos vecinas. Para algunos inquilinos era el momento de gastar los ahorros tras un año de privaciones, lo que nos estaba comentando Connie. Y acá en este cuadro ya vemos la primera presentación de, digamos, una de las líneas argumentales, ¿no? Tenemos a Sam, tenemos a Fanny, tenemos a Pity y tenemos a Willy. Quiero que estén muy, tengan muy presentes estos nombres. Entonces, ya nos están presentando unos personajes y nos están dando a entender hacia dónde va un poco la narración, ¿no? Bueno, esta familia aparentemente es de estas familias que tienen que ahorrar dinero para poder darse este viajecito al final de año. De nuevo, aquí vemos ya diálogos con las familias, dentro de la familia. Y aquí una de las cosas que nos decía Juan Pablo, ¿no? Perdón, Juan Diego, me disculpo, Juan Diego. Vemos a Fanny quejándose, ¿no? De todo. Y es muy curioso cómo, o eso pensé yo, cómo vamos viendo cómo la noche va transcurriendo, desde que está lavando los platos, desde que los está guardando, desde que se está listando, desde que está acostada, va saltando de un lado a otro muy rápido. Pero ella sigue con la cantaleta, o sea, no hay quien la corte. Y aquí ya pasamos a otra escena. Seguimos aquí en el inicio, ¿ustedes qué dicen? ¿Hasta dónde más o menos consideran que podemos ir hasta el inicio? ¿O seguimos mirando así? Vamos mirando de a poquitos y decimos hasta aquí va el inicio. Cuando alguien diga, considere que ese es el inicio, Geraldine dice, se parece a mi mamá. Yo creo que a todas las mamás. Bueno, a mi mamá también. Adelante, comunicador multimedial. No sé quién eres. Bienvenido, pero no sé si me puedes regalar tu nombre en el chat, para no decirte comunicador. Soy Jason. Hola, muchachos. Ah, ok. Hola, Jason. Hola, hola. Sí, es que no nos reconoce el correo. Listo, listo. Entonces, ¿qué ibas a decir? Me parece que el inicio va hasta el punto en el que el contador pide prestado un carro, para que sea... Ok, listo. Entonces, aquí tenemos una propuesta. Entonces, son personas de retiro y de vacaciones. Listo. Juli, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón. Me pasa. Ya me había demorado un poquito en tener el micrófono apagado, ¿no? La sesión anterior también pasó. Siempre me pasa. Ustedes saben. Entonces, aquí, en esta página, pues, nos están presentando ya a los otros, a las otras partes de... Ah, más bien, a la otra parte de la narración durante lo que vamos a ver a lo largo del episodio, ¿no? Y estamos presentando aquí a Goldie, que es como este personaje, que también va a ser muy importante más adelante. Vemos dónde se trabaja, más o menos cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que está esperando. Y, curiosamente, ella se pone en contacto, digamos, en su trabajo se pone en contacto con su contraparte, que es Benny, que es como nos decían, trabaja también en una curtiembre o algo así. Bueno, tiene otro nombre, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero trabaja también con pieles, ¿no? Y Goldie tiene también que ver con Sam. Trabajan los dos juntos, ¿no? Aquí nos están diciendo, oye, Sam, me enteré de que estás en verano, envía esa panilla a los chicos al campo, ¿no? Aquí vemos a Sam, el personaje de la familia, y Sam, pues, trabaja con Goldie. Y Goldie llama a esta empresa donde trabaja Benny, que también tiene, digamos, estos planes similares, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo todo se va como concatenando, todo se va uniendo de a poquito. Y aquí vuelve la voz del narrador, y esto me parece muy importante. Era el momento de dar rienda suelta a los sueños, de salir entre aquellas paredes y escapar. Entonces, para Jason y también para Juan Diego, más o menos hasta aquí viene el inicio. Entonces, nos proponen ellos, el profe nos dice, el inicio puede ser hasta la despedida en el tren. Y Cindy nos dice que está de acuerdo con el profe. Pues, bueno, yo pensaba, y esto suena como un poco conspiranoico o de acuerdo, pero yo también estaba pensando en que el inicio puede ir más o menos hasta cuando vemos esta escena de transición, ¿no? Bueno, digamos, aquí todos vemos unas páginas continuas, vemos diálogos, vemos las interacciones entre los personajes, pero hay una parte donde, digamos, los diálogos y el movimiento, o sea, los diálogos desaparecen, los personajes desaparecen, y lo que vemos entonces es una escena de transición, ¿no? Nos está mostrando justamente el movimiento de un lado al otro. Y es donde yo considero que nos está diciendo Eisner, hasta aquí va el inicio, aquí ya empieza la segunda parte. Empezamos a contar otro momento con nuestros personajes. Alguien, digamos, por ejemplo, Jason, no sé si de pronto quieras debatir esto, porque aquí estamos para eso, para debatir. No sé si quieras debatir lo que estamos diciendo. O seguimos así con esta propuesta. Bueno, yo sí llevaba como, por ejemplo, a mencionar algo sobre el tema, es lo siguiente. Cuando, digamos que sí, la escena del tren es la transición de la ciudad a este lugar de descanso, pero considero que nos presentan a los personajes y sus intenciones hasta la parte en la que ellos van a sus casas. Es decir, hasta la parte en donde ellos se despiden. Ahí nos presentan lo que los personajes buscan, ¿no? Ya en el tren es como si es el punto de transición, pero no una transición estática de que terminan de presentar a nuevos personajes porque ya no nos están presentando a nadie, sino que empieza como el desarrollo de la historia, ¿no? Todos nosotros vamos afuera de la ciudad para descansar y cada uno busca un objetivo diferente. Me gusta, me gusta. Por eso me parece que el inicio termina en la parte en la que ellos se despiden de sus familiares y el desarrollo de la historia empieza en el tren. Y claro, comprendo porque muchos piensan que termina en la parte en la que el tren ya está viajando, porque bueno, ya nos presentaron a todos los personajes y empiezan a narrarnos cómo empieza la travesía. Pero la travesía en sí es parte del desarrollo de la historia, porque ellos en medio de la travesía ya van soltando como comentarios, por ejemplo, al doctor le van diciendo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Uy, esa chica está muy bonita, ya empieza a caerle a la rubia, cosas así. O sea, ya hay una interacción entre los personajes que no se conocían. Sí, estoy de acuerdo, digamos, me gusta como Jason argumenta, pero lo voy a contradecir, porque de alguna forma también nos está dando la razón. Porque dice, el inicio es esta parte donde se nos presentan los personajes y aquí todavía, antes de la escena del tren moviéndose, del tren en movimiento, nos falta conocer al personaje que será importante, que es el estudiante, el interno, el doctor, porque también va a tener algún papel, no digamos trascendental, pero sí va a tener una participación en el nudo. Por eso también pienso que el nudo, digamos, empieza con la transición, esta escena de la transición del tren. Entonces, gracias Jason, me gusta esa actitud, digamos, que haya disenso. El disenso crea conclusiones, las peleas pueden traer diálogo, y eso es lo que me gusta de acá. Entonces, muchas gracias Jason. Entonces, vamos a seguir avanzando. No olvidemos las cositas, ¿no? No olvidemos los personajes, no olvidemos los nombres, las situaciones. Recordemos también la aspiración que tiene Goldie. Ella quiere conseguir a alguien, pues, a alguien acaudalado, a alguien, digamos, opulento que le pueda facilitar la vida, igual que Benny, él también tiene unos planes similares. Y también recordemos, pues, estas, las palabras, pues, de nuestro narrador. Era el momento de la rienda suelta a los sueños, de salir de entre aquellas paredes y escapar, ¿no? Entonces, aquí ya vemos como Goldie se despide de la mamá. Aquí la escena que nos estaba comentando Juan Diego, donde toma el carro y se va. Creo que era Juan Diego, era Jason. Bueno, sé que es uno de ellos dos. Y acá ya vemos de nuevo la familia de Sam, ellos justamente viendo como Benny se va en el carro, que no es de él, ¿no? Ya empezamos a ver aquí un aspecto interesante. El conflicto bien enfocado, sí. Sí, esta parte es llamativa. Ajá. Y, bueno, aquí ya vemos. Yo quisiera hacer una aseveración sobre esa, la escena de arriba, por favor. Claro, claro. Me parece muy curioso que sea, no me acuerdo, Benny, la persona que alquila el carro, o sea, y la familia que, yo sé que esa familia no es pudiente, pero el tipo tiene un negocio propio, ¿no? Benny. Bueno, ellos no sean esos lujos, pueden dárselos. Me parece que es completamente lógico que se los den porque, según entiendo, ellos tienen una empresa propia. Su nivel de vida está un poco más arriba que la de los empleados. Pero no sean esos lujos porque, pues, desean ahorrar para los estudios de sus hijos, bueno, muchas otras cosas. Y son las personas que están buscando como esa salida fácil de los problemas, la que recurren a un taxi, porque es que me parece muy chistoso que ya se vaya en taxi, ni siquiera la señora se quiere ir en un taxi. Que ese muchacho, Benny, sea capaz de alquilar un carro cuando nadie quiera alquilar un carro. O sea, pareciera que entre menos tienen, más quieren ostentar el prestigio de la riqueza. Y los que más tienen, menos quieren ostentarlo. No lo había visto de esa forma. No lo había visto de esa forma. Me parece interesante esta acotación que hace Jason. Voy a comentar al respecto después de que el profe hable. Me parece interesante lo que plantea Jason, porque en últimas, en general, lo que estamos viendo es el juego del mundo de las apariencias. Y por otro lado, pues esto es Nueva York, donde está la contextualización general. El Bronx, que es como un espacio de transición de los que no tienen nada cuando empiezan a tener. Es como espacialmente es lo que sucede en esos edificios, en esos tenements. Pero también nos está mostrando, como nos dan el contexto de los años 30, desde un principio de toda la novela gráfica. Ya ha mejorado un poco la situación. Pero el personaje este, Sam, él no es el dueño. Él es un empleado también con ínfulas. Porque también cuando uno mira los elementos gráficos que nos va dando la narrativa, el tipo de la casa está en camiseta, que está en calzoncillos, y él no participa. La que habla es la señora y ella controla todo y además le echan cara que ella era una ignorante, pero que suponía que le iba a dar una mejor vida, pero que igual lo sacó de una miseria a otra. Entonces, eso también está dentro de esa cosa que tienen los que van a Estados Unidos como inmigrantes con sueños. El sueño americano está también metido ahí. Los deseos, lo pretenciosos que son muchos. Y como muy bien lo decía Jason, es muy curioso, por ejemplo, en esa escena cuando uno ve la familia, la señora se encarga de que el sueldo miserable, como dice ella, les sirva para algo, porque ya hay mejores condiciones de vida. Ella es la que se encarga de administrar eso y se da el lujo, literalmente, de ir en taxi, porque además son muchos. Y la secretaria que debe ganar muy poco, pues lo haces para aparentar, para que empiecen a verla desde otra perspectiva. Históricamente en Nueva York los taxis han sido carísimos. Una carrera en taxi allá es venenosa. Entonces, esto estamos hablando de los años 30, o sea que desde siempre ha sido como un lujo. Sí, entonces es la apariencia, el sueño americano de alguna manera y el deseo de llegar a otro punto y como muy bien lo dice Jason, de llegar más rápido. Que quiere cortar camino, pero eso es como una apuesta o como una inversión de alto riesgo. No sabe uno qué va a pasar y al final pues cada cual consigue su, digamos, su ganancia, pero no como lo habían dicho hace un momento, como lo habían pensado. Pero entonces, ojo, porque Sam no tiene, él es un empleado más, es como el capataz, ¿no? Entonces visualmente aparece en camiseta ahí en la casa, pero en el almacén cuando está arreglando el maniquí, el tipo se ve más grande que los otros, ¿no? Él aparenta también en su trabajo, ¿sí? Y es un poco lo que juega con su amante también. Solo que con su amante se desnuda literalmente, entonces el tipo vuelve a ser el tipo medio fofo, ya jamón, jamón, que se levanta una señora, pero esa tampoco es joven, ¿no? Y ella insiste, ¿no? Yo ya no soy joven, entonces ¿cuándo es que le va a decir a su mujer? Y la mujer también sobre esa apariencia física insiste, ¿no? Soy gorda, fea, yo no quiero sexo, pero por los niños voy a mantenernos juntos. O sea, usted vaya a rumbear con su amante, pero no moleste con cuentos de divorcio porque nunca lo va a tener. El profe cogió y nos lanzó de una a ese nudo. Sí, sobre este aspecto específico, yo quería como hacer notar como el narrador nos está anunciando estas pretensiones que estamos viendo en Goldie y en Benny, ¿no? El narrador, el narrador no lo está anunciando, aparte de todo este código gráfico que el profe, digamos, tiene este ojo clínico que me parece impresionante. Ojalá yo aprenda algún día, aunque pues lo mío es la literatura, no el lenguaje gráfico, pero me parece de verdad impresionante. El narrador mismo no lo está diciendo, ¿no? Es el momento de dar rienda suelta a estos sueños. Entonces, probablemente estas peculiares acciones que toman Goldie de irse en taxi y también Benny de alquilar su carro es justamente el sueño que ellos tienen. Ellos están dando rienda suelto a esto, a sus ambiciones, a lo que no pueden ser, a lo que les gustaría ser y no alcanzan. Así también lo veo yo de esa forma. Listo. Entonces, seguimos avanzando, aquí ya vemos, llegan a la estación del tren, vemos como la relación entre Fanny y Sam es más bien como agreste, ¿no? Lo que nos dice el profe, ¿no? Como que el amor ya no existe, es más, ella se preocupa más como para que no le ensucie la casa que por lo que él está diciendo un poco. Y aquí aparece otro personaje que pues tendrá, digamos, algún tipo de importancia y está en relación con Goldie. Aquí la vemos llegar con sus maletas y demás y vemos a el personaje, el interno, ¿no? El doctor que también literalmente le está echando el ojo a Goldie. Él hace un primer acercamiento a ella y ella pues lo rechaza. Probablemente no es lo que ella está buscando. Y aquí es donde, a mi parecer, nos movemos entre dos momentos de la narración. Aquí ya vimos todos los elementos necesarios hasta el momento. Y nos movemos en el espacio hasta llegar, pues, al campo, que es un poco esto. Ahora, aquí es donde yo quiero preguntarles algo que me pareció muy interesante. Y es que desde el prólogo, Eisner nos dice, estas son las narraciones de los Tenement, ¿no? Y él es muy específico. Las historias vienen de los Tenement, del Dropsy, de la avenida Dropsy, el número 55. Sin embargo, para esta historia que da el cierre a la novela gráfica, a todas estas historias, que es como el clímax de la narración, él decide mostrarnos la historia fuera del Tenement. Si bien después regresamos con Sam, vemos el Tenement de nuevo, digamos, los eventos más importantes, o este nudo, que es el que vamos a ver a continuación, ocurre fuera del Tenement. No sé si se dieron cuenta de esto y qué piensan de esto. O sea, ¿a qué creen que se debe esta traslación de la acción del Tenement, que hasta ahora, digamos, él nos tenía muy acostumbrado, desde un contrato con Dios, el cantante callejero, y después el súper, el Tenement, también era un protagonista. Y pareciera que acá le resta ese protagonismo, al que ya nos tenía acostumbrado, y nos lleva a este lugar, que curiosamente podemos verlo, digamos, pertenece al mismo campo semántico, ¿no? El Tenement y el Kukalain, son lugares, los dos son lugares. ¿Por qué creen que se da esto? ¿Alguien que se anime a comentar? Cindy, cuéntanos, Cindy. Pues, Juli, no sé si, a mí me parece que es que él quiere hacer ver como que esa realidad, pues porque él todo el tiempo como que no le pone anestesia a nada, sino que todo lo dice crudamente como es, o sea, lo que pasa realmente en la vida, como que él quiere hacer ver que no pasa solamente ahí, sino que es algo que es una constante que puede pasar en cualquier lado. Como que puede pasar en cualquier lado, sí, o sea, puede estar al lado de, o cuando me salgo a mis vacaciones, o no importa, o sea, no es tanto el lugar, sino las personas que están ahí. Me gusta lo que dices. Yo comparto más o menos lo que estás diciendo, pero bueno, ya hablaré de eso. Vamos a leer aquí el chat lo que nos dice el profe. Él dice, El eje del conflicto del texto nos lo venden al principio. Nacen los veraneantes, personas que buscan salir literalmente de la ciudad y las paredes del tenemen. Es una forma de escape, liberación y oportunidad de vivir otra realidad. Y yo creo que aquí ambos puntos, o sea, por eso es que esto me exige tanto, porque es múltiple lo que uno puede decir. Me gusta lo que dice Cindy porque estoy de acuerdo, pero también pensé en esto que está diciendo el profe. Nos están diciendo esto, es el escape, es el movimiento. Digamos, ya vimos estas historias al interior del tenemen. Ahora veamos esto, ¿no? ¿Podemos escapar de esto? ¿Podemos liberarnos de esto? ¿Existe otra realidad fuera de estos tenemen? Casi parece que nos estuviera preguntando como si se trasladara, si esta traslación, este movimiento, que hiciera justamente que nos preguntáramos esta posibilidad, ¿no? Pienso, digamos, intentando hacer como esta analogía entre una cosa y la otra. Entonces, yo también lo veo como, y justamente volviendo a la voz del narrador, lo que nos están mostrando es cómo las personas fuera, en mi posición, es lo que como lo vine pensando y lo leí, es cómo las personas fuera de su espacio convencional tienen la oportunidad de ser otras, ¿no? Y lo vemos, digamos, de forma, digamos, tangible en el caso de Goldie y de Benny. Y hay un tercer caso, un tercer caso un poco más escondido, pero al que vamos a llegar. Espero que sea escondido. Yo lo llamo escondido porque yo no lo vi a la primera, sino lo tuve que ver ya después de un par de veces y como, ah, pero hay otra persona que también está jugando a ser otro. Y es que ¿quién no ha tenido ese deseo de ser otra persona, de salir de viaje y donde nadie lo conozca, pues inventarse hasta otra vida? Parece que Eisner justamente también está mostrando un poco esos deseos que el lector puede llegar a tener en alguna oportunidad. No de la misma forma que nos lo presentan con Goldie y con Benny, pero sí exteriorizar este anhelo, creo que oculto que muchas personas podemos tener, ser otra persona, ir a donde nadie nos conozca y ser otra persona, ¿no? Un poco así. Pues me gusta, me gusta mucho esto por donde vamos. Listo. Entonces llegamos al nudo de la narración. Llegamos acá. Al campo, como les había dicho, estas son las montañas de no me acuerdo en dónde. Me disculpan porque el dato no lo recuerdo. Aquí vemos justamente como no son los únicos, ¿no? Hay mucha gente. Es como un lugar bastante concurrido para vacacionar. Nos muestran justamente cómo van llegando, nos van contando algunas cosas de cómo es la casa, de que hay otras personas, de que la cocina es compartida, ¿no? Y ya nos empiezan a dejar ver dónde va a transcurrir todo. Y también, bueno, aquí un detalle, es que Willy va a dormir en el granero, que esto también va a tener, pues, su aspecto relevante más adelante, ¿no? Y es una de las cosas que me parece más impactantes de esta parte, de este nudo que es bien anudado, valga la redundancia. Bueno, aquí entonces ya vemos el otro lado, ¿no? Vemos aquí, teníamos donde estaba la familia de Sam, y aquí nos presentan ahora dónde están Benny y Goldie, aunque todavía no lo sabemos, pero pues ya vemos, digamos, es el estilo diferente. La entrada es, tiene este anuncio, ya nos está delatando un poco más, no sé si llamarlo de clase o de prestigio, pero pues sí nos está dejando ver otro lugar, nos está presentando otro espacio. Y aquí ya vemos justamente cómo los personajes empiezan a tomar su posición dentro de la acción. Volvemos a ver las interacciones entre Goldie y Herbie, no me acordaba el nombre, entre Goldie y Herbie, y vemos cómo ella una vez más lo rechaza y nos deja ver justamente cuáles son sus intenciones. Lo siento, pero estaré ocupada. Si tengo que lavarme el pelo, ah, no, me entras por aquí, dice como no estaré, ¿dónde está? ¿dónde está? Acá. Pues nada, es solo que no somos iguales socialmente. No he venido hasta aquí para conocer a un músico de saxofón. Entonces, es la segunda retirada que ella, digamos, toma de distancia que tiene Goldie con Herbie. Y aquí vemos cuando Goldie nota que llega Benny. Entonces, es esta puesta, digamos, en tensión. Nosotros como lectores sabemos, sabemos cuáles son las intenciones y cuáles son las condiciones de Goldie. Y también sabemos cuáles son las intenciones y las condiciones de Benny. Y aquí nos propone este encuentro, ¿no? Ya ahí está jugando con esta idea, Eisner, de que ellos dos van a entrar en contacto. Eso me parece bastante interesante. Esta escena me gusta mucho. Esta imagen me gustó muchísimo porque podemos, no sé, así lo vi yo, sentir el ruido de los platos, escuchar la gente hablando, como el grito en este salón, en este comedor, el bullicio. El sonido de los platos es como lo que más se me viene a la cabeza, como cuando uno está en un restaurante o así en un lugar concurrido, que el sonido de los platos es constante. No sé, no me pudo sacar ese sonido de la cabeza. Adelante, profe. ¿Puedes poner la anterior un momento? Esa me parece bastante interesante porque el marco es la noche, ¿no? El marco que enmarca como las situaciones, el punto culminante de ese día caótico y lleno como de deseos y de tensiones. Y se parece un poco, pues mirando las macroviñetas, o sea, donde se reúnen los cuadritos en narrativas, donde parece que hubiera como conclusiones parciales, como frases que se cierran. El detalle de los dos, aparentemente niños, Willy, no me acuerdo cómo se llama el menor, su placer radica es el tocar el cencerro para llamar a comer, los pequeños placeres que le da uno, aparentemente, la vida sencilla. En la primera viñeta cuando se abre la historieta también hay un elemento, no sé si puedes subir hasta la primera cuando empieza la historia. En la esquina inferior izquierda, el techo, como esos ladrillos, hay unas palomas, ¿no? Y están haciendo alusión de que salen de invierno y vuelven a ser como libres y pueden moverse. Es como esa relación, también es un detalle muy humilde, digamos así. Es esa situación, la libertad tampoco tiene que ser una cosa tan compleja, al menos así lo interpreto. Y los placeres pequeños que dan grandes alegrías a los dos niños, como decía hace un momento alguno de los compañeros del club, hasta el momento en que le dan en la cabeza a Willy un personaje que no esperábamos que apareciera, y lo vuelve y lo atrapa, ¿no? Al final acaba el tipo ahí atrapado en la escalera de incendios porque le enseñaron una cosa que él no sabía. Sí, me gusta, yo no me había fijado en este, pero es un detalle muy bonito, ¿no? Es como esas pequeñas, no sé si llamarlo easter eggs o detalles o como, sí, llamémoslo así, detalles, creo que la palabra, no, no existe otra mejor para definirlo, cositas que nos deja Eisner que son, justamente tienen todo este sentido y me gustó mucho eso que dice el profe, los pequeños detalles, los pequeños placeres y también de hecho aquí escuchando al profe pensaba justamente en cómo los dos mundos también parecen separados, el mundo de los adultos, el mundo de las, de los engaños, el mundo de las máscaras y el mundo donde ellos se ven pequeños pero están gozando con algo más pequeño, ¿no? Como ese pequeño detalle entre el mundo de los adultos fingido y el mundo de los niños un poco más sencillo pero, pero así mismo como más satisfactorio de alguna forma. Aquí ya empezamos a ver cómo se empiezan a mezclar las líneas como Benny se entera por medio de un camarero de Goldie y aquí alguien habló, volvemos, el propio aquí lo dice, ¿no? A Willy lo meten al labrado en ese mundo de apariencias y juegos. Sí, exacto, eso era lo que quería justamente llegar. Bueno, a una de las cosas de las que quería llegar. Regresamos al Tenement, aquí vemos a Sam que está con sus compañeros, está como de juerga pero aquí ya lo vemos como con esas intenciones, está pendiente de algo y pues, ni corto ni perestoso pone pies en polvorosa y se va a ver con su señora. Y es justamente todo lo que nos decía el profesor, ¿no? Aquí vemos como él ya es otro hombre, él ya está desnudo, también la vemos a ella exigiéndole una respuesta pronta y de un momento a otro volvemos, ah no, aquí nos transportamos de nuevo a otro espacio, este es un espacio diferente. El sexo como escape, otra forma. Ese comentario me gusta mucho porque yo quisiera comentar algo sobre este personaje que de verdad sí me molesta más que Sam. Digamos que en este aspecto sí debemos tener una visión un poco más orientada a esta época. Tenemos una población machista, porque no veo otra forma de decirlo, del tipo macho alfa que es este sujeto, ni siquiera logro recordarme cómo es que se llama, Irvin. Irvin es el típico, es la típica persona hipersexual, machista, que tiene una esposa que es igual de hipersexual, igual de machista que él. Ella ve a los hombres como un objeto que está para satisfacer sus necesidades sexuales, económicas y de todo tipo. y él es el sujeto que tiene un vacío en el corazón que solo se llena a través del ego y la soberbia. Por esa razón es que en primer lugar cuando le hacen la menor observación de que parece que la esposa le está siendo infiel, el tipo no se altera, simplemente es un daño a su ego. Luego eventualmente en la misma novela gráfica que aparece que se da cuenta que la esposa le está siendo infiel con un chico de 15, o sea, prácticamente violó un niño porque no hay otra forma de interpretar eso. En esta época no era normal tener relaciones sexuales con menores de edad. En esta época. No sé. Ahora pues se maneja otro tipo de dinámica moral, pero no era común. Y vemos que él llega, ni siquiera le importa al muchacho y le dice le pega, le ofende, pero después le dice no, ahora sí va a ver cuál es que es un hombre de verdad. Y ella ni corta ni presosa se presta y salen burlando del muchacho. O sea, te usamos, te votamos y esto afianzó más mi relación. Ella queda con, bueno, lograr reconquistar al esposo por decirlo de alguna manera. Sí. Y él recupera su masculinidad humillando al muchacho. Interesante, interesante análisis. Yo creo, pues de verdad, yo creo, comparto con Jason esta aversión hasta de este personaje. Pero bueno, yo creo que hay más que analizar. O sea, estoy de acuerdo con esto, como este personaje es de muchas formas es un estereotipo. Y el propio, por ejemplo, aquí nos ilumina algo, nos ilumina la cuestión con un comentario, ¿no? Irving Mix es otro juego entre ellos, ¿no? Probablemente estamos viendo como este tipo de parejas. Al contrario de lo que dice Jason, yo no opino que estas dinámicas sexuales y estas dinámicas de sexo no se dieran. De hecho, las dinámicas y todo este tipo de cuestiones del sexo son tan viejas como la historia. Ahí basta ver, por ejemplo, las dinámicas entre romanos, negos y demás, ¿no? Toda esta gente ya conocía esto. Entonces, no opino que no ocurriera. Lo que me sorprende realmente es que lo mostraran, ¿no? Que Eisner lo hiciera. Esa es una de las cosas que realmente me sorprendió, me dejó en shock, aunque después de todo lo que vimos en las otras historias, pues no debí haberme sorprendido, pero sí fue un poco chocante, eso sí lo confieso. Cindy, levantaste la mano, cuéntanos. Pues, Juli, te iba a decir que me parece súper impresionante que se trate ese tema así como tan, como tan, o sea, de frente, más para esa época y que creo que más bien ellos tenían como cierta inclinación sexual porque, porque además él en algún momento como que le dice, como que, ay, otra vez volviste a tus andanzas y entonces no es algo que ella haya hecho una sola vez, o sea, él ya sabe que a ella le gustan los niños o bueno, los jóvenes porque además dice en un pedazo como que, ay, pero imagínate, tiene como 15 años, o sea, como, como si eso fuera muy normal, ¿sí? No sé, o sea, yo lo vi como muy familiar y le pega y todo, pero como que le pega, o sea, les gusta, todo ese entorno les gusta a los dos, y le pega y ella, ay, no, sí, me morí, pues como que es más bien como una inclinación que los dos tienen y que pronto el man dice, ah, si esta vieja ya me va a poner los cachos, pues yo le caigo y pues de paso los dos disfrutamos o algo así. Es una lectura bastante, voy a utilizar los términos que utiliza un personaje de este episodio y es como porquería, ¿no? Depende también mucho de cuál sea la moral que cada uno de nosotros manejemos, pero sí, voy, yo también voy más o menos por donde está diciendo Cindy, parece más bien que esto es, si bien no es algo planeado, es algo consensuado casi, y la víctima en todo esto pues viene siendo Willy. Aquí nos dice, Mari nos dice, de hecho considero que ahora es cuando se están protegiendo a las personas de estas conductas, ahora se está educando para identificar el abuso y la agresión, estoy muy de acuerdo con Mari, es al contrario, a pesar de que consideramos que nuestro tiempo es como hipersexualizado y de hecho en muchas formas y en muchos sentidos puede que así sea, las dinámicas en este tipo de cuestiones sexuales están cambiando, la gente es mucho más abierta para hablar de esto, Jason nos decía en un comentario anterior, las historias eran a puertas cerradas, ahora no quiere decir que estas historias ahora sean puertas abiertas, pero hablar sobre el sexo, sobre la sexualidad, sobre la diversidad, sobre todo este tipo de cosas, ahora es menos tabú y probablemente cuando algo deja de ser tabú, la cosa empieza a cambiar de muchas formas en la dinámica, pero bueno, aquí nos fuimos un poco lejos, regresemos a la historia, estamos aquí viendo justamente a Minx, que ya vimos, ya anticipamos qué va a ocurrir, él se va a ir con Sam a este tenement y pues es donde vamos a empezar a ver todas estas otras dinámicas y aquí es donde justamente les comentaba que está este tercer personaje que también está fingiendo ser otra persona, vimos a Benny fingiendo ser alguien rico, vimos a Goldie fingiendo ser alguien rico y también vemos al mismo Willy fingiendo ser alguien mayor y es una cosa pequeña, es una cosita pequeña, pero este detalle tan minúsculo que él haya fingido también ser otra persona pues es lo que desemboca la acción más adelante, entonces vemos que no solamente son Benny y Goldie, son tres personas las que están tomando esta actitud de estoy lejos de mi entorno, puedo ser otra persona, o qué opinan ustedes, es un detalle al cual estoy dando demasiado significado. Digamos que sí lo tiene, es un momento, los veraniantes es un proceso de transformación en donde puedes hacer efectivo aquel sueño americano que siempre han vendido desde 1800 los estadounidenses de vivir todos tus sueños y fantasías, pero cuando vives todos tus sueños y fantasías es algo individualista, egocentrista, digamos que es juvenil, es liberador también, en los aspectos positivos, pero sobre todo es algo vanidoso y hedonista, entonces nos damos cuenta que ellos sí, vamos a vivir nuestro sueño, pero cuesta de lo que sea, ahora, lo que sea no es tan así, o sea, no van con el deseo de lastimar a otro, pero sí van con el deseo de satisfacer esa necesidad que tienen de proyectarse en ese sueño que siempre han tenido, no es algo malo, pero hay un juego que vemos acá en este cómic específico, son las luchas de valores morales, los diferentes tipos de valores morales, por ejemplo, la esposa de Sam, este personaje al principio parece chocante porque ella se queja, se queja, se queja y no se va a callar, pero a medida que va avanzando más el cómic, yo noto que ella es la persona con la moral más, digamos, más parecida a mis principios morales, ella de verdad es una persona con criterios, quiere a sus hijos, ve que la relación con su pareja ya está más que muerta, y a diferencia de lo que decía el profesor que este hombre no solo va a mantener la casa, no veo ni siquiera eso, en el último cuadro de este cómic, ella le dice, William, tu padre se va a un viaje muy largo y tú ahora serás el hombre de la casa y yo sé que William perfectamente entiende que lo que pasó en este verano es que el man se va con un amante, después de que presenció en la granja, digamos que podría deducirse sin deducciones, simplemente asume que va a asumir una serie de roles más pesados y se le nota pues en la actitud, también vemos que los hijos de ella son los más sanos, es lo que más me sorprende, son los más sanos en toda la historia, todos bien van con esa malicia o no, no digamos malicia, ambición, con esa ambición, con ese sueño buscar, y el sueño de ellos es como una cosita como tan simple como la de ese muchacho el de ser más grande, yo ya quiero ser adulto, el del otro de siempre y cuando no sé algo malo yo te acompaño, porque no ve como esa maldad, pero todos los demás están permeados por un pensamiento sexual, por un pensamiento ambicioso y codicioso, y por una sevicia, porque no es un pensamiento de inocente como tal, no digo que vaya una intención de hacer mal, pero sí están dispuestos a hacer lo necesario, y eso se enfatiza en cada parte de la economía de la gráfica, gracias. No, con gusto, gracias a ti por participar, en serio, estos comentarios, me parece que nutren mucho la discusión, y me parece interesante como Jason dice, como algo pequeño, como ya quiero ser grande, y yo creo que ese deseo de ser grande no es para nada pequeño, al contrario, ese deseo de crecer, de madurar, de ver el mundo, es algo muy grande, es tan grande que existe todo un género en la literatura dedicado a eso, pero ya vamos a llegar allá. Y otra cosa, antes de darle la palabra al profe, yo creo que todos, todos, están permeados por el deseo sexual, Jason nos dice como Willy y Pity no, pero todas las historias, todos los, tienen esas implicaciones sexuales, y es algo, digamos, a lo que quiero que lleguemos con este ejercicio que estamos haciendo de ir avanzando con la lectura. Profe Leonardo. Bueno, como tres elementos que estaba ahí reflexionando, bueno, uno es que la punción sexual es la base del ser humano, y ahí se está planteando más allá de elementos morales, éticos, lo que sea, el ser humano gira alrededor del sexo, ¿sí? Sea sexualidad que tiene que ver con genitalidad o todas las dinámicas sexuales entre los géneros, sean los que sean. Por un lado, entonces, eso está ahí como un elemento. Veo, propongo, es una reflexión también frente al tipo de lectura que se hace, porque es que de todas maneras estamos influenciados por ese modelo gringo, ¿sí? Un poco como lo plantea Jason, todas las películas gringas o ese cine norteamericano como ligero, digamos, lo que le muestran a uno es que el verano es donde van a enloquecerse para sexo, drogas y rock and roll, o sea, todas las películas giran alrededor de lo mismo, o sea, si uno se pone a pensar, los de Estados Unidos se la pasan como retenidos sexualmente toda su vida y cualquier huequito que vean por ahí se meten como enloquecidos y esas películas muestran eso, es como si los universitarios gringos que salen a verano siempre salen a ver con el máximo de excesos, pero eso nos pesa mucho para hacer la lectura de esto, de todas maneras pues estamos hablando de los años 30 igual en Estados Unidos en términos de literatura si uno mira es el gran Gatsby que es la obra que se atreve también a mostrar esa crudeza de esa realidad entre las personas y sus apariencias y el otro punto de todas maneras al final cuando cierra se da por sentado es que hay un pacto entre la señora y Sam, Sam se supone que asciende porque eso era un ascenso en esa época porque ganaba más plata los vendedores viajeros pues él no abandona la familia él le dan espacio para que se vaya y cuando quiera se encuentre con su amante si es el caso pero el tipo tiene que trabajar es moviéndose por todo el país entonces de alguna manera el tipo se libera que es como lo que se plantea al principio de la historia como se liberan del edificio o sea Sam se libera los otros siguen encerrados y Willy de alguna forma queda atrapado en otro nivel y la señora la mamá de Willy si lo mira uno me parece muy interesante el análisis de Jason es la persona más coherente en términos de valores familiares y sociales y aunque ella dice en algún momento que ella no tenía estudios que era como medio y letrada pero es como una forma de generar ahí una ironía ella es la más coherente ella tiene todo claro ella sabe que está pasando por eso ella es la que administra la plata porque el otro berraco a él solo le importan también las apariencias a Sam entonces también hay que mirar con cuidado en la lectura y es un elemento cuando interpretamos cualquier texto de cualquier autor porque muchas veces en la mediación pues y es lo que a lo que se juega también en el club o lo que yo he visto porque acabamos haciendo nuestras propias lecturas y entonces vamos más allá del autor que eso me parece mucho pero no perdamos de todas maneras el horizonte de que si hemos sido influenciados toda nuestra vida algunos por ese modelito de la película gringa donde el verano es la loquera entonces la gente incluso aquí sale y por eso pasa lo que pasa sí la verdad yo no había pensado en la influencia americana digamos de las películas y lo que hemos hecho hasta que lo mencioné al profe fue como que caí en cuenta yo tenía razón no había visto y de pronto en el subconsciente estaba obrando esta imagen del escenario ocasional estadounidense me gusta digamos si concuerdo es necesario como que nos apartemos de eso y nos remitamos al material de lectura veamos lo que está pasando allí en cuanto a lo que dice de Fanny la mamá aquí de Willy yo creo que o sea no creo que haya nada más que agregar en medio de todo este contraste digamos es justamente generar este contraste es la persona que probablemente se dedica al hogar que como bien nos dice el profe no tuvo digamos una educación o una escolarización en medio de todo esto ella es la persona más ecuánime y eso me parece un elemento bastante importante y yo creo que tiene una razón de ser pero ya vamos a llegar a esa razón de ser de por qué esto bueno aquí antes de que digamos ya Jason se fue nos dice que tiene clase pero nos dejó un último comentario la esposa de Sam se siente vulnerable y es víctima de una realidad donde no puede sostenerse económicamente y desea proteger a sus hijos lo único que puede hacer es quejarse y lo hará hasta la muerte wow como dice el profe Jason se fue más allá del autor yo no había pensado hasta las implicaciones de eso pero bueno es una lectura bastante descorazonadora regresamos acá bueno entonces aquí vemos justamente como Willy también intenta acceder a este mundo de los adultos o más bien accede a este mundo de los adultos de los engaños del juego de las máscaras con un pequeño detalle que es la edad aquí después vemos como todo el mundo se despide y de nuevo todo empieza a ponerse en movimiento vemos aquí a Fanny y a Sam donde ella le revela que sabe todo de su aventura y él pues le propone la idea de divorciarse y ella no va a acceder ella piensa en sus hijos y le da como rienda suelta quédate con sí lo que nos dice el profe es como la única que tiene el control hasta el final de la historia ella no pierde ella es la persona que vemos al principio es la misma persona que vemos al final al principio se está quejando y al final se está quejando es bastante impresionante esto aquí vemos a la señora Minx como llega y pues se le mete a la cama al granero a Willy vemos que él pues dada su inexperiencia termina bastante rápido y vemos esta escena que es como bastante impactante una primera vez que se lee y es cuando llega Irving y pues ocurre todo lo que ya hemos dicho ellos dos entran en esta dinámica parece algo así como una se asumen unos roles que ya conocen y los interpretan a la perfección y aquí hay algo muy interesante y es que el último lo último que escuchamos decir a Willy es solo tengo 15 años después de esto ustedes lo pueden comprobar Willy no vuelve a hablar Willy queda mudo ¿no? Willy queda callado y él en silencio observa todo esto y que lo cuál es el único lo único que él puede hacer frente a él lo que está viendo y que Eisner no nos permite ver Eisner no nos muestra lo que está pasando solamente nos deja escuchar pero vemos en la cara de horror de Willy este trauma que le está despertando bueno no sé si llamarlo trauma pero si esta esta marca esta huella que está quedando en él y allí mordiendo la sábana vemos podemos imaginarnos que está pasando aparte pues de el manejo excepcional de los diálogos y de cómo dibuja justamente cómo nos presenta las letras podemos imaginarnos que está ocurriendo no nos lo muestra y eso es un detalle bastante o sea la acción Eisner prefirió que se fijara en en Willy ver lo que está produciendo en él que en la misma acción erótica eso me pareció de verdad impresionante y ya después vemos cómo termina la escena cómo la historia de Willy hasta el momento mudo porque no vuelve a hablar termina con ellos burlándose de su edad y de aquí pasamos a un aquí me parece que es un detallito es como como un guiño que hace Eisner ¿no? Eisner parece que se metiera en el cuerpo de esta chica y le dice como tus papás van a dormir juntos ¿sabes por qué? y al final termina con esta con esta ¿quieres ver a los mayores haciendo porquerías? y yo lo sentí como que él Eisner le está diciendo al lector venga y vemos el mundo de las porquerías en inglés es algo así como dirty things ¿no? dirty things las cosas sucias la traducción es una es mucho más fuerte porque se elige esta palabra porquerías ¿no? ¿quieres ver a los mayores haciendo porquerías? como si en este momento nosotros encarnáramos a este par de niños y estuviéramos espiando nosotros tenemos la vista total de las escenas vimos la porquería de lo que ocurrió en el granero y a continuación vamos a ver lo que va a pasar que parece también ser un acto mayor detestable ¿no? o bueno depende también ¿no? porque vaya uno a saber que es más detestable y nos llevan al exterior a ver la conclusión de la historia entre Benny y Goldie y es que se revelan mutuamente de que ninguno tiene plata y se hacen estos detalles ¿no? se acerca el dibujo a ver esta satisfacción que tiene Benny y después el desengaño ¿no? Goldie esa reacción irónica que tiene ante la presunción de Benny de que ella tenía dinero ¿no? a mí me parece un gesto como hilarante ¿no? ella encuentra toda la situación hilarante y el cuerpo lo está diciendo ¿no? como la ironía de la situación y aquí vemos de nuevo se nos acercan y vemos este desagrado él inclusive está sudando porque se está dando cuenta que cayó o sea la embarró ¿y cuál es la reacción de él? pues procede a abusar de ella y aquí el lector aquí parece que Eisner nos dice como hey vámonos no vale la pena ver esto ¿no? pero no nos vamos continuamos y encontramos el estado el estado de de Goldie ¿y quién es quien la auxilia? ¿no? pues Herbie y nos enteramos gracias a las palabras de Herbie que pues en realidad el acto digamos como de penetración no llegó a efectuarse y parece como que aquí las cosas se cambian un poco Herbie le dice a Benny que tiene un problema que debería hacerse revisar ¿no? y lo amenaza entre líneas como de no contarle nada a nadie mientras que la digamos la imagen de Goldie no se vea afectada y ya vemos aquí a Benny cayéndole a la heredera de una fortuna de diamantes y hasta aquí vemos pues el nudo ¿no? el del trauma es Benny por eso gusta de automóviles potentes ¡ay! esto me parece buenísimo yo no lo había visto yo no lo había visto pero pero si ¿no? vemos como siempre existe esta idea de la sobrecompensación o de la compensación de él tiene su problema pues tiene un carro grande ¿no? yo no lo había visto y me parece muy chévere eso que nos está diciendo aquí el profe hasta aquí el nudo ¿qué les parece el nudo? ¿qué vale la pena que rescatemos algo que no hayamos dicho o ya llegamos rápidamente hasta el final? no sé ¿alguien levanta la mano o si quiere por el abre el micrófono directamente? listo a mí me gusta qué pena me gusta insistir en también hacer la lectura de toda la gráfica ¿sí? el equilibrio que logra Eisner entre el texto y la parte icónica la imagen porque hablan donde debe hablar el personaje pues le da voz cuando no es necesario pues trata de eliminarlo en términos de gráfica y de de narrativa visual es bastante equilibrado por eso es que esto se considera como un ícono un referente del nacimiento ese tipo de narrativas de novela gráfica y me parece muy interesante también cómo maneja las viñetas es decir los cuadritos dentro de los cuales suceden las cosas como cuando habla de que quieren liberarse pues libera la viñeta literalmente de los límites como por ejemplo esa que está en pantalla como como en la de la noche la que hablé hace un momento el campo es el marco ¿no? y las cosas suceden alrededor de eso entonces son los personajes lo mismo que siempre hace durante toda la historieta el ambiente sea urbano o en este caso que se está hablando de los veraniantes y que se van a las montañas es el personaje también que marca todas las situaciones y vuelven a donde querían salir ¿no? vuelven a encerrarse y entonces vuelve a aparecer ese gran personaje que es el edificio me parece muy muy interesante esas dinámicas y vuelve y lo mete uno ahí y el cuerpo de ellos como cansados como aporreados que vuelven a su cotidianidad para seguir pensando en volverse a ir a la próxima oportunidad otra vez por lo que vemos hacer siempre lo mismo ¿no? Sí me gusta es digamos una de las cosas que más aprecio una de las cosas digo una de las cosas porque son muchas de las cosas que aprecio de que el profe Leonardo esté entre nosotros es que justamente nos brinda este análisis de la imagen como justamente esa transición y de nuevo es algo que o sea está ahí pero digamos uno que no está acostumbrado este es un código diferente ¿no? al que uno está digamos habituado vemos como exactamente esa proporción entre el edificio intimidante y los personajes de nuevo como empequeñecidos al respecto adelante profe me gustaría entonces que cuando vuelvan bueno para los que nos gustan las historietas lo interesante es que cada vez que uno la lee como con cualquier buen libro o con cualquier buena obra vuelve y le encuentra cosas nuevas ¿no? y para mí es muy interesante escuchar todo lo que reflexiona porque me pone a volver a devolverme sobre las imágenes desde mis intereses personales pues me engolocino mucho con la imagen pero los invito a que vuelvan y la lean toda y se dan cuenta que en esta en esta pieza final como es más densa ¿sí? es más cruda el dibujo también es mucho más elaborado mucho más detallado le maneja mucho el trabajo gráfico a toda la narrativa que se da en esta última historia hasta el cierre donde así como al empezar lo que hablaba yo de las palomas se ve como abierto libre porque es lo que dice fíjense en la última cómo otra vez la ciudad los está rodeando y ellos siguen enmarcados y en el texto nos sugiere el autor que sí el único que se libera es Sam y el que queda más atrapado porque no tiene como muchas claridades es Willy ahí mirando hacia la calle ¿no? Sí yo creo que yo seré de los que tenga que revolver volver a leer esta lectura no una vez sino muchas veces porque es una de las cosas que fue como una serendipia ¿no? un encuentro feliz algo que en realidad yo no estaba buscando simplemente cuando seleccioné la obra fue como la cuestión de que me sugirieron varias veces pero no pensé que fuera a ser así de bueno entonces yo sí soy de como que los que volverá con gusto y con agrado al contrato con Dios como nos dice el profe creo que vaya a estar mucho más atento a todo ese código gráfico que es nuevo para mí aquí nos dice Mari ella digamos cambia un poco el enfoque de lo que hemos venido hablando dice más que los hechos es la forma porque tratar estos temas no es fácil porque puede caer en una imagen mal interpretada pero aquí tiene una forma de ilustrar que sugiere lo suficiente para que uno entienda todo y yo también estoy de acuerdo en eso los temas que toca son difíciles son temas adultos como bien nos comentaba y nos decía el profe hace ocho días esto es digamos el nacimiento de la novela gráfica digamos como el sigma entre la novela y el cómic porque ya no estamos viendo el mundo de los héroes ni nada de esto sino estamos viendo un mundo real un mundo que duele un mundo con temas adultos y eso que digamos lo que nos dice Mari es muy importante ¿no? ¿cómo está mostrando esto para que no sea mal interpretado? o sea lo suficientemente mal interpretado quizás todo eso me parece muy muy chévere y llegamos al nudo digamos al desenlace entonces aquí de nuevo los vemos regresar al tenement vemos que si se efectuó un cambio ¿no? se efectuó un cambio en los personajes Goldie pues no quedó como con quien ella quería o no con la imagen que ella tenía cuando se fue pero si llega con alguien ¿no? se va a casar con Herbie Benny también tiene un cambio de pronto aquí hablando sobre lo que nos decía Juan al principio uno esperaría que de pronto existiera una lección oculta aquí para Benny pero parece como que es suficiente su propia enfermedad esto es algo que él tiene que cargar durante toda su vida probablemente entonces parece como que hay un equilibrio a pesar de que lo vemos aquí satisfecho y si lo llevamos al mundo real pues probablemente todo el mundo conoce a alguien que no es la mejor persona pero pues que no realmente no llega a tener como el merecido que nosotros consideramos que mereciera pues valga la redundancia y la escena final que para mí es como la más fuerte esta viñeta final vemos a Benny como separado ¿no? él está solo separado de su de su mamá y aquí ya nos enteramos que Sam ya no está él está solo él le está mirando como al abismo y no habla lo que les decía después de ese hecho traumático a Willy no lo volvemos a escuchar a Willy no lo volvemos a ver dialogando y resulta me encontré una imagen de esta edición que nosotros leímos es la edición del 78 digitalizada pero hubo una reedición de esta obra con otra cantidad de obras en el 2006 y AceNet decidió añadir una imagen después de la imagen que vimos o que tenemos nosotros él añadió esta vimos aquí a Will a Willy viendo la ciudad ¿no? y parece que fuera la noche y es viendo todo este panorama y nos deja ver un poco como cuál es ese estado en el que queda aquí alguien levantó la mano profe adelante es bien interesante también ver al principio no me acuerdo si es la segunda o la tercera página cuando aparece Willy en escena Willy está estudiando o sea él es el único que tiene muy claro para dónde va también ¿sí? su mamá lo tiene claro y él también entonces y está como en esa misma posición pensativa con la que empieza solo que en la otra está sentado estudiando y aquí está es como pensando en la realidad en la otra estás como pensando digamos el estudio de todas maneras es como una otro mundo ¿no? pero aquí el tipo sale a la realidad y se queda pensando me parece interesante como se conectan esas dos imágenes justo es algo lo que nos está diciendo aquí Mari en el chat ¿no? ese panorama es para contemplar un nuevo mundo nueva forma de verlo ese verano lo cambió no solamente porque ahora es el hombre de la casa él creció de muchas formas en muchos sentidos parece que la historia que nos quiere contar Will Eisner en este es la historia de Willy ¿no? es la historia de este personaje que ingresa al mundo de los adultos este género se llama coming of age o novela de crecimiento existen muchísimas por ejemplo el guardián entre el centeno es una digamos de las más famosas novelas de crecimiento donde un niño o un adolescente ingresa al mundo de los adultos y pareciera que esto pertenece a este coming of age y aquí hay un detalle que quiero compartir probablemente el profe conozca pero probablemente los demás asistentes no resulta que esta historia de Will de Fanny de Sammy de Pity es una historia autobiográfica la historia que vemos acá de de Willy por eso Willy ese Willy es Will Eisner esa señora Fanny es la mamá ese señor Sam es el papá y ese Pity es el hermano y la historia que vimos en el granero es es biográfica es decir este elemento este hecho es algo que realmente vivió el el escritor entonces no sorprende que haya decidido dejar esta historia para terminar el cómic justamente siendo como la la historia esta esta historia que tiene más cargo autobiográfica para el final también para justamente el mostrar su propia historia aquí plasmada un poco por eso yo también considero y esto es un análisis que no tengo o sea no tengo en dónde sustentarlo es mi análisis sobre todo basado como en un dicho dice como la madre es Dios ante los ojos de un hijo sí exacto como esa catarsis que nos está diciendo el propio sobre sobre mi análisis sobre por qué Fanny es el único personaje coánime del principio a fin es como de pronto la forma misma en la que Isner la veía ella eso sí es sacado del bolsillo no tengo de dónde sacarlo no tengo dónde simplemente es mi interpretación ¿por qué Fanny es la única que se mantiene como una misma persona como una sola pieza al principio al final porque era la mamá probablemente Will no tenía esta imagen también del papá pero sí tenía la mamá como una mujer de una sola pieza y es lo que quiso también de pronto mostrarnos en su novela Esmeralda nos dice que lo supuso por el nombre del muchacho pero le pareció descabellado pues no estabas en lo correcto este último relato fue bueno es más bien de tipo autobiográfico Will Will Eisner lo definía algo así como la acción o todo el relato tenía parte de memoria y parte de creación entonces aquí ya podemos ver qué es la memoria y cuál fue la creación ¿no? y con esto pues cerramos yo creo que me parece buenísimo no no conozco el libro pero aquí ya nos están recomendando algo Shop Talks un libro de conversaciones con Eisner vean fíjense hay fuentes bibliográficas bibliográficas por todos lados probablemente por allí encontremos esto que este dático yo lo encontré por internet el el de que esta escena especialmente es pues bastante autobiográfica pero probablemente aquí en el libro que nos recomienda el profe también veamos un poco de esto ahora ya sé que nos pasamos un poco un poco de tiempo de verdad esperé que no fuera así pero igual qué chévere que sean tan ricas las discusiones qué podemos decir de toda la obra de toda la obra ya hagamos rápidamente así como una frase una sentencia en la que nosotros podamos definir esta 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 obra tan impresionante alguien que se anime realmente están todos Carlos aquí que necesito quien quiera puede abrir el micrófono y nos cuenta nadie somos libres de crear nuestro propio contrato con Dios está buenísima está muy buena me gusta me gusta me gusta me gusta yo creo que con esa frase podríamos vender la obra quien más Connie o Cindy o Lucy bueno Emerald o Mari ¿no? bueno yo busqué esta página porque justamente una de las cosas que nos decía el profe es que desde el principio nos establecen un marco y es un marco que pasa desapercibido pero volví a releerlo y aquí hay una cosita que parece o sea que pasa desapercibida pero define toda la novela y esto solamente lo vi cuando llegué al final y escuché a esta niña decir ¿quieres ver a los adultos haciendo porquerías? relacioné perdón este final esta parte final con este principio los sucios años 30 o sea ya una cosa pequeñita los sucios años 30 esto está en la introducción al primer relato al contrato con Dios y yo creo que esa frasecita define todo ¿no? estamos usando simplemente eso ese mundo no sé si sucio o cómo llamarlo pues probablemente ese sea el adjetivo más simple pero más adecuado y al final al menos a mí me deja un poco más despierto respecto al mundo ¿no? me deja más atento a las cuestiones me deja más más sensible a mi alrededor como de pronto digamos les comentaba yo el año pasado con Scorpio City yo digamos me costaba ver estas escenas porque yo viví en una burbuja mucho tiempo y ver esta realidad esta Bogotá que es sordida para mí fue muy impactante y algo así de pronto está ocurriendo ahora conmigo con esta novela con esta novela gráfica ¿no? es como despertar a una realidad mucho más sucia de la que a la cual yo estoy digamos familiarizado y eso me parece muy muy impresionante que lo haya hecho de una forma tan sutil bueno de hecho no fue tan sutil fueron 185 páginas más o menos para mostrarnos este mundo sucio no sé si si haya alguna otra opinión algo más que podamos decir antes de finalizar dale Emerald hola para todos bueno pues creo que es la primera vez que hablo hoy en esta sesión siempre hablo mucho y no los escuché atentamente me encantó todo lo que dijeron a mí el libro por ejemplo algo que me gustó mucho al escuchar las opiniones de todos y algo también por ejemplo que me hizo reflexionar el profesor es que nosotros llegamos en el profe Leonardo es que nosotros llegamos no sé a leer o algo y ya tenemos como un prejuicio si ya tenemos y decimos esto es así por nuestras formas de ser de pensar si y el libro a mí a mí me borcó todo si o sea nada es muy rico leerlo precisamente sin ese prejuicio si algo que me gustó mucho 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 del del escritor bueno es que él se atreve a decir lo que muchos dicen entre palabras con poemas con cuentos como el de caperucita roja como el barba azul como así pero él no él va al grano y eso es excelente digamos uno ya de adulto uno entiende y uno dice ay sí esto es así esto pasa así esto ojalá yo lo hubiera leído lo hubiera sabido de esa manera entonces me encantó me gustó mucho el dibujo por ejemplo este último cuento fue el que más me demoré en leer me demoré casi hora y media porque es que me quedaba mirando los dibujitos y yo decía venga esto como tiene poquita letrica esto se lee rápido pero no de verdad es una forma distinta de leer en la que los dibujos a uno le dicen muchísimas cosas mientras que uno lee una lectura normal que le explica cómo son las casas cómo son las personas acá ya le muestra a uno todo y eso también pues es una forma de leer pues no sé es diferente y es muy atractivo pues a mí me gustó mucho el libro me gustó compartirlo con todos me gusta el club me gustan los puntos de vista de todos de todos aprende uno muchísimas cosas Juli gracias a todos los compañeros gracias me hace caer Juli en cuenta de que es un libro de 180 hojas no me di cuenta en qué momento lo leí tantas hojas pero bueno gracias y de verdad no excelente excelente el libro y gracias al profe también por todos sus apuntes sí yo creo que esta es una ha sido una experiencia muy chévere o sea ya llevamos tres semestres con nuestro club hemos probado diferentes cosas y este para mí para mí Julián Rodríguez ha sido como el más difícil o sea de nuevo yo lo veo como en cuestiones de semiótica o bueno más bien lingüísticas que es otra cosa veo este este formato novela gráfica y para mí es un nuevo código es un código que yo no manejo entonces acceder como desentrañar ha sido difícil pero me ha encantado me ha encantado y siento que hemos logrado como esa participación ese dinamismo que pues cualquier promotor busca en un club de lectura entonces muchas gracias Emerald concuerdo esto ha sido de verdad muy muy chévere yo creo que ya nos vamos despidiendo ya faltan 20 para las 9 yo estoy muy lejos de mi casa entonces pues hoy no hay susurro porque lo olvidé me confieso olvidé traer el susurro se los quedo debiendo igual los pueden ver en las redes sociales TikTok YouTube Facebook Instagram y Twitter como arroba usta tampoco hay esta noche encuesta la encuesta se las voy a enviar después porque es una encuesta diferente a la que hemos venido haciendo listo y lo que les comentaba dentro de 8 días empezamos ya nuestra discusión con All Unity Skill y voy a estar enviándoles algunos videitos como de fundamentación algunas herramientas para que entrar al mundo del manga no sea tan traumático igual yo creo que les va a encantar esta propuesta que les traigo muchas gracias a todos buenas noches nos vemos dentro de 8 días y nada que tengan una feliz semana gracias 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 gracias